Un partido complicado, un rival que ya lleva varios partidos en competición, en mucho nivel, saben lo que hacen, pero nosotros le dimos pelea y estuvimos compitiendo bien hasta el final. La diferencia es que tenían más movilidad sus jugadores, y iban un poco más, con más intensidad, yo creo. Y se notaba también la altura, la falta del aire, y esas yo creo que son las claves. Pues la verdad que yo creo que somos jugadores muchos nuevos, que no nos conocíamos, y estamos haciendo un gran grupo, sólido, compacto, y estamos mejorando día a día. Es increíble que vayamos a donde vayamos, siempre haya gente, a mí me sorprende, y le agradezco que estén con nosotros. ¿Tú cómo estás? ¿Contento en la vuelta al Sporting? Estoy muy contento de volver a mi casa, de tener la oportunidad de competir por el puesto, y pa'lante. Bien, la verdad es que creo que está siendo muy positivo para el grupo, estamos conociéndonos más personalmente también con los chicos nuevos, después creo que las cosas nos están saliendo bien, y creo que nos estamos llevando una muy buena experiencia. Bien, conclusiones buenas, creo que se está haciendo una base buena, creo que jugamos ante un rival muy muy bueno, y creo que dimos la cara, creo que hicimos una primera parte súper buena, la segunda también la competimos bien, y bueno, creo que nos vamos muy contentos. Bueno, por nuestra parte también un poquito más de rodaje, con respecto al partido contra Santos, también al acumular minutos de ese partido, y bueno, y este equipo nos exigió mucho, es un equipo que juega realmente bien, muy intenso, creo que es un equipo de muy alto nivel, que nos puso las cosas muy difíciles, pero lo que te digo, creo que respondimos muy bien y estamos muy contentos. El partido fue muy bueno, el ambiente buenísimo, y lo que te digo, creo que el equipo rival metiendo mucha intensidad, jugaba muy bien, la verdad que nos exigió muchísimo, y bueno, creo que nos viene muy bien de cara a la temporada. Es increíble, la verdad, nunca fallan, parece que están en todos lados del mundo, y siempre se hacen ver, la verdad es que ya casi que no me extraña, porque es increíble, siempre están en todos los campos, y es una pasada, la verdad.